Acuden al aeródromo del Cairo el general Naguib y el coronel Nasser para recibir a un huésped ilustre del mundo árabe actual, el rey Seobdín de Arabia Saudita. Esta visita tiene gran importancia política para el restablecimiento de la buena armonía entre las hermandades musulmanas en estado de peligrosa efervescencia y los dirigentes de la República Egipcia. Seobdín goza de gran influencia en todo el Oriente Medio.